Música ¿Qué tal amigos de Passion Mobile? Bueno, ahora estamos en el boot de Lenovo En donde tienen una pequeña sección destinada a Motorola Y aquí tenemos el smartwatch Que vino a generar un interés masivo en los wearables de los smartwatches Aquí tenemos lo que es la versión de color negro Con su correa de piel negra Aquí tenemos la versión plateada con la correa metálica Ambos dispositivos obviamente son dispositivos muy muy bonitos Son super funcionales De hecho, pues les hicimos un unboxing Pero no les hemos publicado un análisis completo Porque el equipo que teníamos inicialmente se descompuso Luego se tardó en llegar bastante tiempo, etc Así que espero que cuando podamos finalmente publicarles análisis del 360 Sea con esta correa metálica Que la verdad lo hace muy muy bien En general pues estamos hablando de un dispositivo Que realmente es muy estético Le da un sentido Todo el concepto de los wearables Pues que realmente a otro nivel Si bien obviamente otras marcas se han apresurado rápidamente A alcanzar un nivel de sofisticación Similar o incluso superior a lo que es el 360 El 360 no deja de ser una excelente opción Además de ser uno de los más baratos Más económicos del segmento Pero sinceramente Pues a mí me fascina El 360 en metálico En este plateado Y creo que Motorola todavía Tiene más cartas bajo la manga Y sin duda La renovación de este smartwatch Que se espera para dentro de unos 6 u 8 meses Será toda una revelación Y sin duda Volverá a acaparar Los reflectores del mercado Pues bueno amigos Esto fue nuestra cobertura Del boot De lo que es el Moto 360 De Motorola Lenovo Estén pendientes Que seguimos publicando Aquí en su canal Pasión móvil